Astrónomos en busca de vida extraterrestre detectan una señal que ha dado rienda suelta a todo tipo de hipótesis. Fue captada por el radiotelescopio RATAN 600. No puede haberse generado de forma espontánea, dicen los expertos, porque no tiene una frecuencia natural. De origen desconocido, la señal fue interceptada en la dirección de una estrella que se encuentra a 95 años luz. El astrónomo Seth Shostak, del programa SETI, asegura que la señal es lo suficientemente interesante como para que los equipos del radiotelescopio propiedad de la Academia Rusa de Ciencias la monitoricen de manera permanente. La señal fue recibida el 15 de mayo del año pasado en una longitud de onda de 2,7 centímetros. No fue localizada en un tipo de frecuencia a la que estemos acostumbrados. Puede que se trate de una señal enviada por un extraterrestre que ya se fue, que estuviera de paso, quién sabe. O creo que lo más probable sea simplemente una interferencia a alguna nave con radar que atravesó la zona que estaba siendo observada por el radiotelescopio. Otras fuentes podrían ser un fallo técnico o molestias ocasionadas por alguna instalación terrestre, perturbaciones que en otras ocasiones han distorsionado los análisis de este tipo de radiotelescopio.